Bueno, llegamos a casa y acá está, alta papurri, vamos papurri Salimos, acá está la bestia, ahí está, ahí la ven, ahí está, vamos, después la vamos a mostrar bien Quería hacer este vídeo, vamos a poner, vamos a hacer el primer agujero, vamos, vamos a hacer un agujerito, vamos a empezar a mirar, pero aguantamos la gana papá Ramos ahí y le mandamos un mecho, donde lo vamos a dejar, vamos a ver el paquillo Mecha, y vamos por el primero A ver, ya vamos a dar la primera arrancada Vamos allá la llave, la batería y el mate, y nos vamos por afuera Afuera tenemos la camioneta y así nos vamos a empezar el primer día de trabajo Ahí está Lidia, vamos a ayudar Vamos a subir y lo vamos a dar marcha, ya le sacamos esa cara ayer, le sacamos la de este lado y vimos que tiene todo adentro Por suerte, por suerte, polvetano expandido, lo que no es tan suerte, que hay lugares como ahí Y de este lado, ahora después lo muestro, está un poco peor Ahí arriba, con óxido, esos son los cables de cuando era ambulancia Mangueras, mangueras, refuerzos, de donde llevaba las cosas cuando era ambulancia Pero bueno, vamos a tratar de ir acomodándola de a poco Está bastante bien Adelante se la ve bien Es alta, techo alto, tráfico larga 1.9 diésel Bueno gente, ya estamos Vamos a la primera arrancada en casa En frío, a la mañana Espectacular Espectacular Arrancó de toque Y bueno, era una de las dudas que teníamos, no sabíamos La primera probada Hoy no hace mucho frío, pero está fresco No hace calor Así que, está medio fresco Y bueno, toca arreglar mucho Toca prolijar mucho Así que, nos meteremos manos a la obra Y bueno, esto no se le ha hecho Y bueno, eso sí Y bueno, lo que te llamaba Altrózido No es el mismo Todo el mismo Y bueno, lo que te llamaba Y bueno, lo que te llamaba Y bueno, lo que te llamaba Bueno, vamos a ver qué encontramos. Ahí es donde se ponía el agua, fue arriba por allá, eso quedaba siempre mojado, todo es reparable. ¿Qué estás haciendo? Hola, estoy limpiando con una anti-grasa. No me tengo que levantar la silla, hago un milito. Hay mucho para limpiar. Ahora. Y sigue, y sigue limpiando. Bueno gente, acá estamos, limpiamos toda la camioneta con la hidrolavadora. Allá tenemos óxido, 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 óxido. Está limpiando. No. 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 No.